esperemos que ahora sí que sí que me oigan porque si no las veo todas haciendo así a instagram o bueno haciéndolo en youtube también podría ser vamos a ver si hay suerte voy a quitar mi facebook y vamos a empezar otra vez gracias por la paciencia esta paciencia guapas ole por mis pacientes pacientes de paciencia no de pacientes de medicina a ver si aquí tengo ya mi directo clara cecilia a ver chicas decidme si ahora se oye porfiblis que si no me empezaré a asustar si no nos vamos a youtube directamente buenas tardes de nuevo lupe yo creo que se oye verdad feliz miércoles encarna ah vale vale eso digo nadie me dice si se oye me estáis saludando si ahora si gracias buenas tardes de nuevo no tengo ni idea cosas de facebook no lo sé no he hecho nada que no haya hecho otras veces ni que haya hecho ahora ni ahora he hecho algo diferente de lo de antes es que lo del volumen no sé cosas muy raras cosas muy raras ya sabéis que esto es un mundo un remundo diría yo bueno que tal pasa esa semanica semanica ya has visto es que te veo y me sale el acento en baño hija que no es nada malo o sea que me parece a mi estupendamente que me salga el acento en baño porque me gusta hace mucha gracia me parece muy no es graciosa la palabra es como muy entrañable bueno pues mientras os volvéis a conectar y os y os saludo ahora mismo voy a ver si encajo la plantilla si soy capaz de encajar la plantilla que ya lo he besido y termino esto poco que queda me he ido un poco para acá pero bueno todo tiene solución o sea que todo tiene solución lo sabéis ¿verdad? bueno ¿qué tal? a ver si ya si compartida gracias 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 me voy a compartir me voy a dar un corazoncito un sticker un que bien un me gusta un todo genial y a compartir ¿has fijado el teléfono? no estabas estaba esperando a que os conectaras gracias Lupe por recordármelo vamos a poner hoy el whatsapp 606 32 13 46 y por aquí también por el ambiente jaja te transmito el acento por el ambiente ya te digo el subconsciente es así porque es cierto que es cuando te veo porque si no 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 me sale el acento maño pero te veo a ti hola Janet hola Rosy hola Anita buenas tardes pero te veo a ti Nuria o a Inma y es que ya me sale el acento maño bueno ¿qué tal ayer? sé por muchas que a ver si consigo fijarle que que bien bueno yo he ido hoy estoy de rojo y de de rojo que te lo cojo y de azul he ido hoy a hacerme las pruebas de a mirarme las pruebas de alergia y me ha dado alergia a la vitamina E al conservante en vitamina E no me imagino que no será la vitamina E tomada pero ahí estamos a ver tengo que ir mañana y pasado a ver que me dicen porque hay otros otras series de otra serie de alergias que dan al cabo de más tiempo entonces mañana y el viernes tengo que volver bueno ¿todo qué tal? chicas y chicos estoy aquí avanzando mientras os conectáis y además ya de paso saludo buenas tardes a todas y a todos soy Ana Miguete de Dino Manualidades y me conecto en directo los lunes y los miércoles a las cuatro y media de la tarde en esta ocasión estamos realizando un cuadro de steampunk con la técnica steampunk que es bueno no sé si se puede llamar una técnica es un estilo más que una técnica que evoca la época victoriana son tonos muy oscuros muy oxidados muy muy grises quizás y con muy masculinos también y con muchísimos con muchísimos herrajes sobre todo ejemplo el cuadro que tengo detrás de mí que ahora mismo os lo enseño entonces yo que es lo que he pensado pues hacer una mezcla y realizar un steampunk pero con un estilo propio a ver que lo busco hacer hacerlo vintage ¿por qué? pues porque yo creo que es más nuestro es más nuestro estilo a ver que lo busco y porque no bueno porque es más nuestro estilo y porque porque a mí me gusta más también también ya sabéis que es muy importante hacer lo que a una le gusta yo creo que además de mí a vosotras también os va a gustar más y eso para empezar pero también por hacerlo distinto porque ese de atrás cualquiera o sea si a alguien le gusta ese estilo pues también os puedo decir cómo va o sea que no la forma de ejecutarlo es muy similar simplemente cambiamos tonos vale ¿qué estoy haciendo? pues estoy haciendo la plantilla con el estuco que hay en el fondo y que empezamos el otro día mirad ¿veis? entonces quiero como esto tiene que secar se ha hecho de varias partes por eso por eso lo he ido avanzando porque el otro día hicimos toda la parte de arriba entonces esto no tiene nada nada que explicar más que con la plantilla está aquí y el estuco el model impasse ¿ok? model impasse y estuco ¿por qué no encenderá este el otro día? lo digo yo bueno ¿qué más os cuento mientras termino la última apuesta de esto? pues que tengo tienda en Valladolid física tienda física en Dinomanualidades y tienda voy a poner esto aquí y tienda online en www.dinomanualidades.com vamos a hacer así para no mancharlo en el en la tienda en la tienda física podéis venir a verme cuando queráis y en la tienda virtual pues podéis entrar cuando queráis porque solo tenéis que poner www.dinomanualidades.com y allí podéis entrar bueno ¿qué es lo que ha pasado por hacerlo así? pues me he venido un pelín para acá entonces esto de aquí abajo como que lo hemos lo he cerrado después no se va a notar pero ahora mismo a la hora de poner la plantilla sí que se nota entonces voy a engañar voy a engañar aquí a la plantilla para para hacerlo simplemente con ¡epa! que se me va simplemente con la espátula y el modeling past ¿qué pasa Dana? he puesto aquí este este papel para no para no manchar la parte de abajo del del proyecto ¿qué pasa Dana? y esto del medio lo voy a dejar porque creo ahora lo comprobaré pero que se tapa yo creo a ver si me he quedado corta y lo tenía que haber hecho más pues igual se lo tenía no yo creo que se tapa se tapa con el dibujo de de la de los pelos de la chica bueno pues yo creo que lo tengo ahí a ver lo tenemos bueno pues entonces como esto ya está voy a meter en remojo la plantilla para que no se me estropee y mientras seca una gotinina y continuamos con el siguiente paso ¿os parece? y así os enseño el oxidado tan bonito que nos quedó el otro día si os recordáis el último el último paso del de lunes fue oxidar esto pues ahora os lo muestro oxidar con óxidos naturales y así lo veis voy a meter esto en agua bueno bueno afmin ¡Gracias! Gracias. 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 A ver. Pues no os lo vais a creer. Pero voy a tener que poner otro trocillo de... Voy a tener que hacer el... No me lo puedo creer. Que me va a tocar hacer el estuco que falta. A ver. Bueno, no. A ver. No. Se me ve aquí una gotina, no creáis, ¿eh? Pero bueno, se puede disimular perfectamente. Yo creo que está aquí. Se disimula. Precioso, ¿eh? Me va a quedar ideal. Va a quedar súper bonito. ¡Guau! Ya me está gustando. Ya me encanta. Bien. A ver. Que vea comentarios y os saludo ya. Hola, Marisol. Buenas. A mí se me han quedado congelados los comentarios. Porque no me creo que no me hayáis comentado nada. Desde veo... Marisol. Ah, no. Espera. Fija un poco más el trabajo que se ve poco lo que haces. Vale. Silvia. Hola. Silvia. Ahora lo pongo. ¿Qué tal, Reina? Eso lo estuve yo pensando esos días. Cristina. Hola, mami. Por lo menos no te da alergia al pelo de los animales. Hola, Janet. Buenas. A ver. Que fijo más el trabajo, efectivamente. A ver. Que lo bajo ahí. Ahora lo iba a hacer. Ahí. Vale. Y ahora os cuento. Vamos a hacer esto así. Bien. Tenemos el lienzo... Vamos a empezar desde el principio, ¿ok? Y os hago un resumen. El trabajo principal del que partimos es este. Este cuadro. ¿Ok? Vale. Este es un cuadro típico de steampunk. ¿Por qué? Porque... Tiene las características que son, por un lado, la oscuridad, los grises. Los óxidos. Grises, óxidos, bronces. De... De ese estilo. Y, por otro lado, el tema de los engranajes. ¿Veis? Todos los engranajes que lleva el pelo. Este es el pelo de una chica. Vale. Este es lo mismo, básicamente, que estamos haciendo ahí. La única diferencia es que tiene otros tonos. Está trabajado con otros tonos. Con otros colores. Y el fondo, este, está hecho con una plantilla de Starseer. Con varias plantillas de Starseer. Que son muy bonitas. Que están muy bien. Pero, bueno, yo le he querido cambiar. ¿Ok? Entonces, es la única diferencia. Que está con otro motivo. Y yo lo he hecho con... Con una plantilla de Starseer. Todo por igual. Y más vintage. En cambio, esta, pues tiene aquí una plantilla de letras. Una plantilla de engranajes. Es una plantilla como de una tela de araña. Un mandala. Más letras. Aquí tiene rombos. Aquí tiene... O sea, son cinco plantillas que se van entremezclando. ¿No? Entre sí. Pero, por lo demás. El estilo. Estos son oxidados. Igual que lo que vamos a hacer nosotras. Pero va a ser prácticamente todo lo mismo. ¿Ok? Bien. Pues, partiendo de aquí, ya. Cambio el chip. Y yo me lo quiero llevar a los tonos dorados. Que a mí me gustan mucho más que los grises y platas. Me gustan... Soy más de bronces y dorados que de grises y platas. Entonces, bueno. Tengo que reconocer que lo soy ahora, ¿eh? Que hace unos años era más de platas. Pero ahora mismo, los dorados están muchísimo más en tendencia que los platas. Y... Aunque se llevan todos los metálicos, ¿eh? Pero, bueno. Que ya sabéis que para gusto se han hecho los colores, ¿no? Y a mí me gustan más. Me voy a tomar un poco de té. Sangai. Bueno. Entonces. Yo he cogido un cuadro. Un lienzo de 60 por 60. Y, bueno. Igual tiene un poquito más. Igual tiene 62 por 62. Pero más o menos. Es cuadrado. Y entonces, pues como la chica del pelo es alargado, no es cuadrado. Lo que he hecho ha sido añadirle aquí en la parte de baja un óxido. Un oxidado. Que lo hicimos el otro día. ¿Veis? Bien. Lo voy a arrimar para que lo veáis bien. Mirad qué bonito. Ha quedado el oxidado. Está hecho con óxidos de verdad. O sea, es una oxidación de verdad. ¿Cómo? Pues mezclando. Echando primero la textura rugosa. En este caso, la bronce y la dorada. Y después poniendo el polvo de hierro y el oxidante. Con esos tres, bueno, realmente los que oxidan entre sí son el polvo de hierro y el oxidante. Pero tienes que tener una base para que se agarre. El trabajo lo hicimos el otro día. O sea, que podéis... Ha quedado grabado. Si alguien quiere ver la forma de hacerlo, puede tirar para atrás del vídeo del otro día. Sin ningún problema. ¿Ok? Son estos dos. El polvo de hierro y el oxidante. Bien. A mí me gusta cómo ha quedado. Pero en el hipotético caso de que no quedara bonito el óxido, se puede poner otra vez. Se puede echar más textura rugosa o incluso pintura y volver a echar el polvo y el oxidante para que oxide más. ¿Vale? Después, yo he elegido una plantilla de estarcir y he hecho todo este fondo. Estos berretes son que me ha ocurrido el oxidante. ¿Vale? O sea, le he puesto el cuadro, le he puesto así de pie. Y me ha escurrido. Pero me da igual porque ahora lo voy a pintar por encima. Ok. Bien. Pues entonces ahora, después lo que he hecho ha sido, con la plantilla de estarcir, como me ha visto este último tramo, poner toda esta parte con el mismo motivo. En vez de hacerlo con motivos diferentes. Y ahora lo que voy a hacer es, por otro lado, lijar un poquito el estuco con una lija gruesa, de estas de taco. Esas son las ideales. ¿Vale? Vamos a empezar por arriba. Voy a tapar el óxido que hemos hecho para no... Para que no caiga polvo y para que no lo manche, porque ahora lo voy a pintar. Se me acabó la cinta carrocero. Creo que tengo ahí más. Eso espero. Para no mancharla, para no mancharlo esto, ni que caiga el polvo, ¿vale? Entonces, voy a lijarlo. Bueno, en el borde del marco pusimos el pan de oro el otro día también. Y ahora lo que todos esperabéis, con emoción, es cómo vamos a pintar el fondo. A ver, espera, 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 que me están diciendo por aquí vamos a hacer los calzot. Nuria, es verdad que tú lo pillas cerca, claro, claro, claro. A ver, ¿qué me dicen? A la brasa y luego se envuelven en periódicos. Vale, eso me ha dicho Cristóbal. Me dice, ¿estos se hacen a la brasa? Y le digo, bueno, también se hacen cocidos. Y dice, ya, pero se hacen a la brasa. Y digo, ¿y tú vas a encender la barbacoa? Y me dice, no. Digo, ¿entonces qué hacemos? ¿Les tiro? Y me dice, no, les puedes cocer. Pues eso, se cocerán. Yo creo que también están buenos, codidos, ¿no? Estoy hablando, para las que habéis entrado tarde, de los calzots. Que esta mañana he comprado, hola Pamela. Hola Carmen, Hernando, buenas tardes. Hola Mariby, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Bueno, pues para las que lo estáis oyendo que habéis entrado tarde. Pues es que esta mañana he comprado calzots. Y no sé cómo hacerles, es la primera vez que les compro. Entonces, por eso Nuria me estaba diciendo cómo se ponían, cómo se hacían. No sé qué es comestible. No sé qué es ese comestible. Rosy, ¿no sabes lo que son los calzots? Pues es como un puerro, como un ajete grande. Un puerro pequeño, un ajete grande, algo así. Los he probado hace poco. En la barbacoa. Y cuando estén requemados, envolverlos en papel de periódico. Sí, me lo acaba de decir Nuria. Ahora mismo, Ángeles. Pero que no va a encender, no vamos a encender la barbacoa. Tipo puerro, sí. Con las brasas, ¿no? Sí. Hola Vane, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapetona? Bueno, que saludo a Mariví de Venamente, que está por aquí. No sé si nos quiere saludar. Hola Mariví. Yo creía que hoy tenía directo. Bueno, pues buenas tardes. Pues bueno, ya lo tengo lijado. Paso la mano y está suavecito. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar un trapito. Vamos a... A pasarlo así. Ajá. Procurando que no venga aquí. ¿Vale? Y ahora... Vamos a trabajar el fondo. Vamos a coger el mismo color que hemos dado, porque a mí me gusta muchísimo. Y creo que ese color le va fenomenal. Cojo el velvet. Y además añadimos... Vamos a añadir el... Vamos a buscar florida por un lado. Y un laguna, un aguamar, algo de esos. El que tenga mar. Me da lo mismo. Ya sabéis que yo no soy muy exigente con los colores. Y que se pueden cambiar. Salvo, pues en algún momento que os digo, no, pues es que quedaría mucho mejor este. En ese caso os lo digo, pero... Al final se puede poner el que... Un poco el que los trajeamos. Yo voy a usar, pues mira, he encontrado el aguamar, por ejemplo. Y el florida, pues esos dos. Ya está. Ahora sí los he visto hacer a la brasa en más... Es más puerro, sí. Es tipo puerro. Eso me gustan calcos. Ah, eso no me gustan... No sé lo que dices, Ana. Que no te gustan calcos. Bueno, pues yo el otro fin de semana... A ver, todo esto viene porque el otro fin de semana... Estuvimos de cena y pedimos unos puerros con salsa romescu. Y estaban... Buenísimos, pero buenísimos. Yo nunca había comido puerros. Lo reconozco. Y qué buenos estaban. Y yo para mí que estaban cocidos, ¿eh? Pero bueno, igual estaban a la brasa, no sé. Y yo sé que son... Pues eso, los calzones son tipo puerros. Pero quizás más finos, porque son más pequeñitos. Tipo ajetes, me dice Cristóbal, que son. Entonces, pues dije... Les he visto esta mañana en la frutería y dije... Concho, si nunca les había visto, pues me les pido. Ya les haré de alguna manera. ¿No os parece? Vale, pues entonces me estoy poniendo por un lado el Velvet. Por otro lado, Aguamarina. Perdón, Aguamar. Y por otro lado el... Florida, ¿vale? Aguamar es el 15 de tiza. 44 Florida. ¿Ok? Y el Velvet, que es el 29. Que ya queda muy poquito. Le cuesta salir. Aquí. Pero vamos. Ahí lo pongo yo. ¿Ok? Vale. Y... Y voy a ir a por un poco de agua que no le he traído. El agua, yo. Bueno. Pues... Vale. Pues entonces tenemos aquí el agua, una brochita... Y vamos a hacer una especie de aguada. Iba a decir aguadilla, pero no, eso está en... Eso es en el río o en la piscina. Bueno. Pues... Cojo. Y... Le doy una mano... De Velvet... A todo otra vez... Para tapar el estuco, ¿vale? Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca. Algo distinto. No hemos trabajado así nunca, ¿vale? Voy a pintar el estuco para quitarle de blanco y ponerle Velvet. Eh... Lo que veis son cintas de carrocero, no tengo... Sí que se ve, ¿no? ¿Se ve? Voy a coger esto. Voy a cogerlo ya del bote, que no queda prácticamente nada. Y ya lo tiro. Me encanta terminar los botes. ¡Uuuh! Como me gusta. Ahí. Vale. Pues lo tengo. Ya está. Esto lo doy. Es el mismo color que tengo de fondo. Lo que pasa es que... Estoy pintando el estuco, que está blanco, claro. Por eso lo estoy dando. Para que... Se ponga todo... Ya de paso quito esos berretes que me habían quedado. Así. Se ve mejor. Vale. Pues lo tengo ya prácticamente todo. Aquí un poquito más. Y ya está. Bien. Lo seco. Me ha quedado un poquito, eh. No me ha molado. Lo seco. Ahí. Y ahí. Lo seco con el secador. Y ahora lo voy a barnizar. ¿Veis? Lo he pintado. ¿Veis cómo queda, verdad? Pues ahora lo voy a barnizar. Lo seco con el secador. 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 ¡Suscríbete al canal! Me parece que clarea Vale, siento lo del ruido, pero no me queda otra Ok, pues ahora lo barnizamos Voy a poner un bote de barniz que lo tengo aquí O eso creo Barniz, en este caso lo tengo satinado Voy a darle un poco más Voy a coger una brochita Es un barniz acrílico De Daika Hay tres tipos de barniz El mate, el satinado y el brillante Y bueno, en este caso Vamos a darle una manita Del satinado Necesitamos que agitar bien El producto antes de darlo Y Que cubra bien Y estirarlo bien Porque como tiene la plantilla de estarcir El estuco Se queda entre medias del estuco Ahí A ver Hola Carmen Chueca Buenas tardes A ver que me dice Ana Se paró, ¿no? ¿Qué tal Monse? ¿Ya regresaste? Bueno, pues Como veis Si no tiene ningún misterio Lo único que tengo que Estirarlo bien Para que entre bien Por el estuco Incluso se podría dar Dos manos No pasaría nada Vamos De hecho No sé si no lo daré Yo dos manos Sería lo suyo ¿Por qué? Porque tenemos que protegerlo Para la pintura Que le vamos a dar encima Así Lo estoy viendo al trasluz Para asegurarme De que lo protejo todo De que lo estoy Metiendo por todos los sitios Bueno, ¿y qué vais a hacer esta tarde? Chiquis ¿Qué planes tenéis? Porque para nuestra desgracia Cambian las temperaturas Ay, con lo buenicito Que hacía estos días Yo creo que todo el mundo Estábamos tan contentas ¿Verdad? De que hiciera tan bueno Voy a darle la vuelta Pero no Se nos va otra vez La primavera Otra vez viene el mal tiempo Pues yo esta tarde En cuanto termine Voy a ponerme a pintar Unos nombres Que nos ha Que me han encargado Un encarguito Que tengo Que ahora os enseño Si queréis No sé si lo tengo aquí O en la cocina Recordad Estiramos bien Y Me pongo así Porque al trasluz Se ve perfectamente Si me falta Algún trozo de dar Bueno Yo no voy a dar Una segunda mano Porque Porque lo estoy viendo Perfectamente Pero si alguien Tiene alguna duda Lo suyo Es darle Dos manos O a lo mejor Utilizáis otro tipo De plantilla Que tenga más Recoveco Vale Lo veo claramente Y está en todos Los sitios Perfecto Pero aún así Yo creo que Le voy a dar Dos manos Es que es lo suyo Bueno A ver Te voy a coger La No te voy a babosa Me dice Nuria Que es el calzón El calzón El calzón No El calzón No es el calzón El calzón De cristal Hola Hola Recién llegada Cariñoso De Argentina Liliana Guapa Buenas tardes Si no te haya visto Hola Monse Pues mira Ya dándole el barniz No Se debe de secar Con secador A ver Aquí se hacen cosas Que no se deben de hacer ¿Vale? Entonces El secado del barniz Es al aire libre ¿Vale? Pero En estos casos Del directo Si queremos continuar Tiene que ser así Vale Pues lo tengo ya Y le voy a dar otra mano Que es lo suyo Como veis Es una Se da muy rápido Hacer flores de pasta Esta tarde a descansar Carmen Hola Pilar Puello Buenas tardes No sé si Me he perdido Algún tema Algún punto De la conversación Carmen Que me decías Hacer flores de pasta Que te gustaría Que hiciéramos flores de pasta A lo mejor ¿Es así? Pues que sabes lo que pasa Que Que yo Las flores de pasta Como que se han pasado Un poco De Quizás de moda ¿No? Porque Antes Se hacían broches Con ellas Por ejemplo O prendedores O O se utilizaban Para hacer algún centrito Pero ahora Con las flores de foamirán Que no pesan nada Y que Es mucho más No sé Yo creo que Ya las flores de De pasta O de porcelana De la porcelana rusa Que se hacía antes mucho Yo creo que ya Se han quedado en En el olvido ¿No os parece? Que es así Que ya las flores de porcelana O de pasta Que ya no No se trabajan Vale Estoy dando la segunda mano ¿Eh? Ya Ahí Lo tengo Estoy estirando ya Y tengo la segunda mano Vale Esto al agua Ahí Lo que me ha sobrado Lo recupero Habéis No sé si os habéis fijado En este Tetrabric 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 De leche De leche Que como lo he cortado Como ahora las cajitas Ya sabéis que son así Muchas Pues yo lo normal Es que corte esto Corte esto Y lo deje Plano Bueno yo y las chicas Dino que me las cortan De clase Pero hay algunas veces Pero hay algunas veces Que lo corto así Y lo dejo Precisamente para cuando Tengo que echar algo Que está muy líquido Para esto Ese truquillo está chulo Has preguntado Por qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Esta tarde Y te estamos contestando Por lo menos en mi caso Sabéis lo que pasa Que como no va Como Tiene un retardo Pues es que al final Desde que Pregunto una cosa O hablo de algo Hasta que lo leo Ha pasado igual Cuatro Tres Cuatro minutos Y ya No estoy hablando No me entero Sigue diciendo Carmen Que si Que si flores de De pasta Que si hacíamos aquí En fin Cosas del directo No me lo tengáis en cuenta Bueno pues ya lo tenemos Y ahora es cuando Vamos a hacer El trabajo de Sobre el barniz A ver Está casi No está todavía seco Reíros Reíros Malas Brujas Que son chinas Brujas Son para una caja redonda Para ponerlas en el canto Bueno Os tengo que decir Que tengo un mogollón De flores De porcelanas Yo hechas No son mías Las tengo para vender Pero desde hace tiempo Y la verdad es que Me llaman la atención Porque son súper bonitas Lo que pasa es que Que bueno Pues cuando empezamos Con las flores de foamira Pues ya no nos metimos En ese video Pero un día Os las enseño Por whatsapp Y A lo mejor Alguna Incluso Quiera alguna Voy a aprovechar Voy a aprovechar Mientras estoy secando Y voy a compartirme Que no lo he hecho Porque claro Me compartí al principio Pero como Tuve que cortar el directo Os lo recuerdo A las demás También Si no me habéis compartido Que me podéis compartir Vídeo Vídeo Vale, pues lo tenemos seco ¿Vale? Vaya, vaya, por aquí tampoco no crees Es que Como vamos a trabajar con agua por encima Tiene que estar seco Bueno, vamos a ver qué tal Se nos da Estaba compartiendo, os lo he dicho, ¿no? Aprovechando que estaba secando Vale Bueno, pues Anda que me he ido De Facebook Le voy a poner así Os he dicho que me he salido del directo Yo misma Aquí ya he vuelto Bueno, pues tenemos Agua Marina, Florida Y el propio Velvet ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tal que Con agua Vale Vamos a Trabajarle un poquito Este es el Velvet Dana Oh, oh Esperad un momentito Que mi gato se ha caído ¿Qué pasa, tesoro? Mire, cariño Yo te ayudo, cariño Se había metido en una cajita Se había metido en una cajita Típico de los gatos Y se había caído Se ha movido Y se ha caído ¿Qué hacías en esa cajita metida? ¿Y qué haces en esa cajita? ¿Qué haces en esa cajita metida? ¿Y qué haces? Típico de los gatos ¿Y qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y? Tienes 50.000 cojines Y la camita Que estás muy blandita Y te pones en esa caja ¡Hala! ¡Ah, pobre! ¡Ay, la caja! ¡Ah, por acá! ¡Hala! Pues te lo vuelvo en la caja ¡Ay! ¡Ah! Ya está Yo sigo ¡Ah! Bien Pues entonces Os contaba Que cogíamos el agüita ¿Me veis, verdad? Sí Y ahora voy a coger El aguamar Un poquito Y lo voy a trabajar A brochazos Bueno, con agua no Con... Simplemente pintándolo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Eh... En un lado Lo mezclo Con el... Florida Lo veis, ¿verdad? ¿Se aprecia? ¿Me ponéis en los comentarios Si se aprecia? O... Igual no se aprecia Lo que estoy haciendo Contadme, por fin Me lo ponéis en los coment Que lo velea Vamos haciendo un juego de colores Incluyendo el velvete En un... En unos sitios Un poco de velvet Esto es a gusto, ¿eh? Me lo estoy inventando Me explico, ¿no? Que es que ahora vais a ver El resultado El Florida Por aquí Velvet Un poquito de velvet Por aquí también Metido Florida Si se ve Si se ve Se aprecia Vale, genial Bueno Pues Os recuerdo Lo que he hecho Ha sido Dar el estuco Cuando ha secado Pintarlo de velvet Que es el color del fondo Le hemos dado Un poquito de velvet Para que se iguale al fondo Hemos dado Dos manos de barniz Recuerdo Dos manos de barniz Lo hemos secado Y ahora Estamos pintando Con dos colores Que he elegido Que es El aguamar El Florida Y le estoy metiendo Un poco del velvet Que es el color del fondo También, ¿eh? Voy a echarle más Que me he quedado sin ello Florida El aguamar Lo limpio Y vosotros diréis ¿Y qué está haciendo? Esto es nuevo Esto no lo había hecho nunca Barniz Estuco Color ¿Para qué ha hecho el velvet De debajo? No entiendo nada ¿Sabe alguien Que voy a hacer ahora? ¿Alguien se aventura A decirlo? Estoy mezclando Los tres colores ¿Vale? Pero Por separado Es decir No intento mezclarles Y que haga un cuarto color Sino Mezclados Simplemente Depositivos O sea, pintados Pero no mezclados Entre sí ¿Ok? Venga ¿Alguien se aventura A decirme Lo que cree Que voy a hacer ahora? Venga Que ya termino A ver ¿Quién se atreve A decirme Que voy a hacer ahora? Ahora os leo ¿Eh? Idlo poniendo Jeje Pues ahora solo adivináis A la primera Que no se me note Jeje Jeje La 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 Ya me lo estáis poniendo Jeje A ver Que lo lea ¿Secarlo? Sí Efectivamente Muy bien Liliana ¡Secarlo! Siguiente paso Pues no sé Lidera Tal vez Pasar una toallita Húmeda Pamela Sabe Mucho No exactamente Pero no vas Mal desencaminada Jeje Pamela Sabe Mucho No vas Mal desencaminada Muy bueno Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es efectivamente secarlo Bueno el velvet creo que está ya terminado Me lo quito en medio porque tengo ahí otro bote empezado Voy a secarlo Y ahora Secarlo un poco eh Tampoco lo voy a secar absolutamente del todo No sé si lo apreciáis Que está seco a zonas donde he echado un poquito más pintura pues no está seco todavía Y ahora mientras busco un trapito pues se me termina seco Bueno pues Pamela estaba muy encaminada no desencaminada no un poco estaba muy encaminada Porque ahora lo que vamos a hacer es con un trapo y un poco de agua Desgastarlo O sea un trapo húmedo Coger Y Tiene que ser un trapo más que una toallita porque hay que frotar un poquito eh Entonces Queda con un efecto súper mega bonito Me voy a poner unos guantes Que ya veo yo como voy a terminar con las uñas Y no me da la gana Vamos a poner más en guantes A ver Pamela Que nos has descubierto el truqui Y vosotras diréis Anda Y que diferencia hay Con el haberle dado por ejemplo cera y haberlo hecho lo mismo No No queda igual Ahora os lo enseñaré Ya veréis que efecto más bonito Que no se consigue Con la cera Porque se va levantando A trozos A ver Que cojo otro trozo de trapo Lo mojo Lo humedezco Vamos Y Continuo Entonces esto ya Vosotras según lo vais trabajando Joder bonito Vais decidiendo Lo que queréis quitar Precioso Súper 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 Bonito Ya veréis ahora cuando quite todas las cintas de carrocero Que efecto más bonito Lo tengo Mirad A ver Si se puede llegar a apreciar O hasta que no ponga fotos No se aprecia Si es que no hay ni luz Es que entre que Este foco No No sé por qué no le da la gana Ahora funciona Pues yo que sé Cosas de la vida No me digáis Por qué no le da la gana A funcionar Porque si que tiene luz Ahora Hombre Ahora le da la gana Vale Bueno Por lo menos Sigue un poco más Lo veis No tengo ni idea De si se aprecia Lo suficiente O no Pero bueno Después haré fotos Y se Y se verá mejor Bien Pues ahora ya Quitamos cintas de carrocero Ahora sí Anda Y ahora le doy a esto Y se acabó Pues debe de estar fallando Alguna conexión Del foco Porque ahora se ha apagado Otra vez El solo Entonces No sé si será el cable Ok Bueno Voy a quitar ya Las cintas de carrocero Para ver el Para ver el efecto Hace como agua Así Pero El decapado Es muy bonito Es totalmente distinto A un decapado normal Que hubiéramos podido conseguir Con cera Bueno Es que no lo hubiéramos Podido conseguir así Porque hubiéramos lijado Mucho el estuco Hubiera salido el estuco Entonces No No se hubiera conseguido Eso lo hace el barniz Si no lo hubiéramos barnizado No hubiéramos podido tampoco Bueno Pues En principio Voy a darle una secadita Hoy estamos de secador Bueno Pues eso por ahí Retiramos Esto Y esto Ahí Y entonces Ahora ya Que tenemos la base Nos vamos a Al montaje De las piezas A esto Mirad Simplemente ya Que bonito Queda el dorado Encima del De esto No me digáis Que no queda chuli Esto claramente No se ve Hasta Que hacemos esto Y decimos Wow Como cambia ¿Eh? Espectacular Bueno La verdad Que queda muy bonito Pues vamos a empezar A pegarlo ¿Os parece? Bien Eh Hay dos piececitas Que vienen En la A ver Las voy a lijar En el kit Que son dos Circulitos Que son para ponerlos Debajo De De esto Para hacer un Un calzo ¿No? Por así decirlo ¿No? Para calzarlo Y hacerlo En relieve Entonces Eh Voy a encender La pistola silicona Que yo creo que es lo suyo Para Para muchas piezas Y para otras Voy a utilizar Un poquito de cola a block Pero Para las de cartón Y eso Las voy a utilizar El lock Que digo La de La silicona Caliente Entonces Voy a acercarla Esto Lo puedo quitar De aquí El barniz También Y Tampoco Quito el secador Porque ya no lo voy a usar Tampoco Voy a ponerlo Por aquí detrás Y enciendo Para que no nos No más torbe La pistola silicona Quito el secador Ya Por aquí Ahí Y Esto Vale Encendida La pistola silicona Y entonces Pues Lo primero que vamos a hacer Va a ser pegar La cara De la chica Bueno Yo creo que he cometido Un error Que me acabo de dar cuenta Y es que La base donde viene Todo esto Montado Me podía haber quedado Con algún trocito De De madera De esa gorda Para hacer ahora mismo Ahora algún relieve Hubiera sido Interesante Lo menos interesante ¿Por qué? Pues porque a lo mejor Esto se queda un poco escaso Porque yo aquí pongo uno Y aquí pongo otro Pero a lo mejor en la chica En la cara de la chica Tendría Me vendría bien poner otro trocito Y si me hubiera quedado Con el Con el resto En vez de tirarlo Del De donde Viene Montado Pues ahora podría Coger un trocito Y añadirlo Que no me cabe ninguna duda Que tendré 25.000 trozos por ahí O sea que Que yo Ese problema No lo voy a tener Porque tendré otro O aunque no sale ahí Otro trozo Pero bueno Ya le tengo que andar buscando Y así ya le tenía Tac-tac Le cogía y le ponía Y ya está En fin Bueno Bien Mientras Se 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 enciende la pistola silicona Voy a pegar la chica La cara Aquí Para Para tenerla ya pegada Y Lo voy a hacer con La Como lo voy a hacer Pues nada Poniendo aquí A ver Realmente es aquí Y aquí no Poniendo aquí un poquito Ahí Ahí Y en la puntita Vale Y ahora Le doy la vuelta Y sin llegarlo a apoyar Coloca la cara a la chica Y esto pues lo Lo pongo justo justo Al borde Hay que cuadrarlo Para que no se vea Nada Vale Lo tengo Lo sujeto así Una gotina Sujeto así Un momentito Para que seque Y bueno Ya lo tengo pegado Es pecado a minuto Y ahora lo que voy a hacer Es afianzarlo Con la pistola silicona Por aquí Para que no se me vaya Casualmente ¿Os parece? Vale Y entonces pues ahora Lo que tendríamos que hacer Es con las piezas Que hemos pintado Que son todas estas Hacer un collage Por encima Pero si alguna Que lo haré La tengo que dar Algún tono Un poquito de De azul De azul verdoso Pues ahora Lo doy en el montaje ¿Vale? Bueno no sé si está Encendida ya Ya caliente la pistola Yo creo que no Está Muy pronto Bueno pues ya sé Voy a ir quitando La cinta De carrocero Que tengo En el lateral De fuera A ver que busco El empiece Aquí A ver Ahí Y ahí Yo creo que aquí 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 tengo el empiece Bueno como lo vais viendo La verdad es que es un trabajo Yo lo veo O sea lo veo muy fácil Lleva tiempo Pero al final Yo tengo mucha gente en clase Que lo que quiere es Hacer un trabajo Que la dure Que no sea Limpiezo hoy Mañana le he terminado Un trabajo que le lleve Su tiempo Y que Y que tengas un grado De De dificultad Entre comillas O sea Esto difícil no es Es que simplemente Hay que seguir los pasos Ya está No hay más Difícil no tiene nada Difícil porque no hay nada Salvo esto del barniz Que lo hemos hecho ahora Lo demás No hay nada Que no hayamos hecho ya Bien Pues esto Con la pistola de silicona Ahora ya que la tengo Caliente Lo que voy a hacer es Ponerle Un borde Todo bien Para Para afianzarle Vale Ahí Lo tenemos Bueno Ya sabéis que esto seca enseguida O sea que No hay problema Vale Después estos Lo mismo Les voy a poner aquí Y aquí Así Así para Que hagan cuerpo Aterrizar esto Ahí Y aquí Y a su vez Vamos a Pegarlo Hecho Hecho La cola Y A ver si Encuentro Pues tendré 25.000 recortes y trozos de madera Estaba Estaba mirando A ver si tenía Por aquí Algún trocillo Pero No hay No hay Bueno, pues venga. Ya está, va. Bueno, pues entonces ya lo damos la vuelta y decidimos cómo va. ¿Y cómo va? Pues así. Si alguna... Ahora, ¿sabéis lo que acabo de ver? Que ha subido mucho el color florida en el... de fondo. Si alguien no la gusta tan subido, es cuestión de frotar más o echar menos florida. ¿Vale? Acordaros que esto se frota y va saliendo... Yo he dejado de frotar, pero esto va saliendo el velvet, ¿eh? O sea que... Si a lo mejor está un poco... demasiado fuerte el tono... Que a lo mejor lo está. Voy a ver si lo levanto un momento. Voy a dejarlo aquí. Y esto también, ahí. Que ahora lo estoy viendo demasiado subido, ¿eh? Y ahora, claro que es el momento antes de empezar a pegar nada, que si no es después. Vosotras a lo mejor ahí desde la cámara no lo apreciáis. Pero yo sí. Quizás el efecto vintage que quiero conseguir... Para ese efecto es demasiado fuerte el... El florida. Ahí. Entonces lo quito. Se puede quitar. Como está el barniz, acordaros... Que se quita con el trapo húmedo. Y sale... Se mezcla con el velvet del fondo. ¿Se podría dar pintura por encima? Sí, se podría rebajar. Pero el efecto no queda igual. Porque aquí lo que estamos haciendo es desgastando. Y que quede... Una veladura. Quede un decapado totalmente distinto. Entonces se podría cambiar el efecto. Pero yo a mí me gusta más esto lo estoy haciendo, ¿eh? Voy a hacer un poquito más por ahí abajo. Pues estoy moviendo, lo siento. Vale, sí. Le hacía falta. Estaba demasiado... Demasiado velvet. Digo, demasiado florida. Ok. Y aquí otro poquito y ya está. Aunque por aquí creo que no se ve. Se ve esto. Después en clase me lo hacen y me dicen... Ay, yo quiero este efecto. Y yo digo... Madre mía de mi vida. Este efecto es un efecto de prueba y error. Vale, ya está. Vale, volvemos a pegar esto. Y ya está. Es que me había parecido a mí que quedaba demasiado... El florida es un color demasiado intenso. Entonces... Vale, ponemos esto aquí. Ahí. Ahí. Y ponemos. Y pegamos de nuevo. Vale, pues ahora ya... Vamos a pegar las... Las piezas. Y... Para ello voy a sacar el... El caribe. Y con un pincel de estarcir vamos a... Dar en algunas piezas un poquito... Para que tengan un tipo de óxido... Diferente. Entonces cogemos el pincel de estarcir, pintamos con el azul y desgastamos en el trapito y le damos luz. A pincel seco. Es un color precioso. Ole, ole. Divino te está quedando. Gracias. Hola, Ana Alonso. Vale, entonces... Se le da, por ejemplo, un poquito aquí. Esto va a ir aquí. Y en el borde... Este va ahí. Y la otra ala... ¿Veis? Pues le damos otro poquito. Perdón, este va aquí. También va a depender un poquito del... De si la pieza va justo encima del... Del oro. A ver, esperad que me pasó aquí. Ahí, que lo vemos todos. De si la pieza va encima del oro. O... O va... Encima de otra pieza ya marrón. Entonces yo esté aquí. Sabéis que el efecto verdoso es como un oxidado también verdoso. Mirad. Aquí. Pues este le vamos a poner ahí. Después, este, por ejemplo... A ver... Le vamos a poner ahí rematando. ¿Vale? Pues aquí... Le vamos a dar ahí. Vale. Ahora... Debajo de ese... Vamos a añadir este así. Sí que se ve, ¿no? Sí. ¿Vale? Ese está perfecto ahí. Qué bonito. Más... Este. Lo mismo. Ahí. Es que yo creo que le queda muy bien el verde en todos los sitios, ¿eh? Una gotina. Ahí. Así. Después... Vamos a poner... Vamos a poner... Este grande. ¿Dónde estás? Aquí. Así. Este grande. Debajo. Ahí. Ese se queda en ese color, tal cual. Ahí. Voy haciendo un poquito... Eh... La composición que tiene el otro cuadro. Porque realmente está bonita. Me gusta. Y así aseguro, ¿vale? Es por eso por lo que... Lo estoy... Me estoy guiando un poquito por él. Este va aquí. A ver... Aquí encima va uno de estos. Así. Y uno de estos. Ahí. Que aquí sí que le podemos... Le damos un poquito de azul para que se distingue. Ahí. ¿Vale? Y... ¿Qué más hay por aquí? Este, por ejemplo. Ahí. Ahí. Después este. Por aquí, así. Ahí. Lo voy a hacer en la composición y ahora... Es más fácil. Va a ser mucho... Muy rápido y muy fácil pegarlo, ¿eh? Este grande. Por aquí. No sé. Ok. Ahí. Ahí. Este va por aquí, más o menos. Este largo. Ya va por aquí. Bueno, aquí yo creo que ya es... Ahora sí que es un poco rellenar, ¿eh? Después... Este que va aquí por aquí encima, así. Este ahí. Así. A ver si le queda más monoso. Este por aquí. Este por aquí. Le voy a dar un poquito. Ahí. Es que encima del dorado queda más bonito, así. Vale. Entonces ahora... Aquí también me queda una por aquí. Bueno, yo creo que ahora es relleno. Donde me pille. Donde me dé la gana. Esta por aquí. Y... A este le voy a dar algún toque del... Ya me he metido en modo concentración. Ya nos leo. Algún toque. Que le queda bonito. Lo estoy haciendo con el caribe. Con el color caribe. Que es el 33. Ahí. Ya está. Vale. Entonces este ya le pongo aquí. Este aquí. Así. Este aquí. Y ahora... Y ahora... Pues las cuatro cosillas que me quedan las relleno. Aquí me queda un corazón. Después me falta aquí el pendiente. Este es el pendiente. El corazón. Este aquí el... La llave la voy a dar de... Esto total. Para que se vea. Que es el pendiente. Aquí. Ahí. Efecto pendiente. Y... Y no he traído ninguno. Pero tengo algún engranaje de los de... Los tengo en el almacén. De los de metálicos que también quedan muy bonitos. Esto es así. Aquí. Este puede ir aquí. Este puede ir aquí. Este puede ir aquí. Y yo creo que ya lo tengo bien. Ahí. Y después puedo pegar... Ahí. Este corazoncito. Pues aquí. Vale. Pues ahora a pegar. Aquí me queda una etiqueta. Que la colgaré de algún sitio. La dejaré colgada. A modo de... Igual... Es que como pega esto aquí no... No se que ver con la etiqueta. Igual simplemente la pongo aquí debajo. Que queda bonita oxidada. Ahí. Y este un poco más. Ahí. Bueno. Es un poquito complicado el hacerlo en directo. Porque lo quieres hacer rápido lógicamente. Para no enrollaros mucho. Pero esto requiere su... Su técnica. Como podréis entender. Vale. Pues venga. Voy a pegar. Lo voy a hacer con la silicona caliente. Entonces. Tiro para atrás. Quiere decirse que levanto este. Voy a empezar por la cabeza. Levanto este. Levanto este. Levanto este. Levanto este. Ay Dios mío. Levanto demasiados. Vale. Mucho levanto aquí. Pues entonces este primero. Le voy a poner aquí un poquito de silicona. Igual es mejor la cola bloque. Porque la silicona se seca muy rápido. Y no se puede mover. Sí. Lo voy a pegar con bloco. Por lo menos las de abajo. Veis. Ahora por ejemplo. Si quiero mover esto. Ya no puedo. Con bloco. Después a lo mejor las de encima. No pasa nada. Pero estas es más fácil. Más que nada por eso. Porque al final. Lo puedes mover. Y de la otra manera. No puedes. Vale. Pues esto aquí. Esto aquí. Hemos dicho. Tampoco hay que pegar absolutamente todo. O sea. Hay que dar unos puntos. Y ya está. Ahí este. Que va para arriba. Ahí. Así más o menos. Es que queda súper chulo esto así para arriba. Ahí. Y el otro aquí. Vale. Bueno. Pues ya. Teniendo este. Esta frase. Ya. Ahí. Vale. Este sí que. Voy a alternar la silicona con. Con la bloco. Depende de qué pieza. Ahí está la silicona. Vale. Bien. Pues ahora. Entonces. Por ejemplo. Esta que tengo aquí. La puedo pegar. Esta que está abajo. Ahí. Con bloco. Claro. Porque esto con silicona tan fino. Imposible. Se ve. ¿Verdad? Me vais diciendo. A ver si se ve. Sí que me seguís. Las que. Ya sé que esto es un poquito. Más rollo. Pero al final. Como sois unas cuantas. Las que lo vais a hacer. Entiendo que. Que. Lo fácil sería. Decir. Venga. Pues lo hago. Yo fuera. De pantalla. Y después. Ya está. Y os lo enseño. Pero. Pero pues. Me pasa eso. Que sois varias. Las que lo estáis haciendo. Y lo queréis hacer. Entonces. Entiendo que tiene que estar. Hecho así. Para que lo podáis seguir. Y después ya simplemente. Con una foto. Pues podéis. Haceros una idea. Este por encima. Este aquí. Este ahí. Ok. A ver. Esto así. Esto iba aquí. Este iba aquí. Una cosa. ¿Tiene que ser este el montaje? Pues no. Claro que no tiene que ser. No tiene por qué ser este el montaje. Lo que pasa es que. Si además encima. De. De hacerlo en el directo. Tengo que mirar. De hacer otro montaje. Pues entonces. Estamos a papá y vámonos. Nos tiramos otro día. Y ya quiero dejarlo terminado hoy. Vale. Es por eso. Por el que no. Ni siquiera estoy mirando. De montarlo otra manera. De otra manera. Punto. Lo. Lo copio. Más o menos. No está exacto. Pero bueno. Más o menos. Porque está bonito. Y me gusta. Y ya está. Los relojes. Bueno. Pues si les queréis poner mirando para arriba. Pues bien. Y si les queréis poner como PJ. Pues también. Tampoco pasa nada. Pero bueno. Lo suyo es. Quizás. Mirando. Mirando para arriba. Si hay algún pegote por debajo. Quitadle. Porque si no va a hacer que no asiente bien. Se ve muy bien. Gracias. Muchas gracias. Queda precioso. Se entiende muy bien. Esa técnica. Gracias. Es por eso. Porque. Yo sé que lo podía. Pues eso. Terminar fuera. Y ya está. Pero bueno. Pues. Al final. Esto solo tiene. Ya os digo. Que no tiene que estar todo. Todo. Todo el pegamento. Poco a poco se va secando. Se va pegando. Se van montando también las piezas. Como veis. Ahí. Esta está pegada. Ahí ya. No sé. Esta está pegada. Esta la pegaré ahí encima. Vamos a pegarla con silicona. Esta aquí. Ahí. Es ahí. A ver. Este. Que va aquí. Lo que se pega con cola block. Se puede mover. Lo que no se pega con cola block. Pues ya. Se mueve. Pero. Pero cargándote el. El fondo. Del. Despegando el fondo. De pan de oro. Vale. Pues este irá aquí. Ahí. A ver. Bien. Este le ponemos aquí. Aquí quizás. Que es más dorado. Ahí. Este aquí. Venga. Esto es que lo tengo más claro. Y que tienen bastante superficie. Que es más fácil. O los puedo pegar. Directamente con silicona. Ahí. Ahí. Para que sea más rápido. No es por otra cosa. Porque si no la cola block. Pues tarda más en secar. Ahí. Así. Bueno. Este. Se puede pegar ahí. O se puede pegar este reloj. También. Queda más. Bueno. Este aquí en el medio. O no. O no. A ver. El reloj. El reloj. Este reloj. Que no destaca mucho. Le voy a dar un poquito de azul. Para que se vea. porque si no, entre tanto dorado y bronce no se ve, en cambio así ya como destaca, muchísimo de hecho le voy a poner ahí vale, este bloco, porque es muy pequeñito este aquí queda este reloj aquí este aquí ahí bueno, sé que os estoy aburriendo un poquillo pero ¿qué le voy a hacer? chiquis, necesito hacerlo así no me queda otra este le voy a poner aquí ahí con el corazón ahí ahora todo esto tiene que pegar bien porque la silicona la silicona caliente pega enseguida pero la bloc tarda en pegar entonces no lo voy a poder levantar para que lo veáis y a ver el pendiente le voy a poner aquí el pendiente que es esta llave le podíamos poner estoy pensando le podíamos poner incluso de pan de oro y con una cuerdecita y unos avalorios o algo colgarlo de esto que es el corazón con la llave a ver a ver este corazón aquí por ejemplo a ver este corazón aquí por ejemplo y me queda este grande que va a ir aquí pero le voy a dar otra textura porque está muy muy apagado o sea está muy oxidado y no se va a apreciar entonces le voy a dar voy a coger la textura dorada la lisa que tiene bastante brillo si no rosy se podría coger el oro de dedo pero que no le he traído del almacén voy a coger un poquito de la textura y le voy a dar un poquito de brillo para que destaque es que rosy me ha preguntado por el oro de dedo que el otro día lo nombré y al final lo he traído pero se puede dar por encima mirad se va cambiando queda bonito debajo de este vale entonces voy a poner aquí silicona que si no no va a pegar esto ni harto vino y encima le vamos a poner el reloj bueno pues yo creo que básicamente lo tenemos vale ¿qué es lo que me falta? he quitado las cintas de carrocero muy ansia viva para ver por dónde iba todo y cómo no me quedaba pero vamos a dejar el próximo día voy a poner cintas de carrocero otra vez en la en el velvet en o sea en el en el carril por así decirlo no que ha quedado velvet esto ya estará todo seco y lo que vamos a hacer va a ser envejecer un poquito los bordes porque así no se notan o sea digamos que teníamos que quitarlo para ver un poco el resultado pero ahora lo tendré que poner y envejecerlo un poquito mitigarlo un poco darle un poco de vida a los bordes porque así no me dice nada entonces voy a ponerlo un poquito más para atrás para que se pueda apreciar desde ahí el resultado pero no lo puedo levantar porque se nos caerían muchas piezas básicamente se nos caería la base no pero estas seguramente en algunas se nos caería entonces pues este es un poco el resultado sin verle de todo terminado ya digo porque voy a vamos a envejecer esto y y le voy a poner aquí le voy a buscar aquí una maderita en este lado para también calzarle y ya cuando vosotros lo hagáis ya sabéis que no tenéis que tirar el trocito de madera para después poderle calzar en más sitios pues aquí por ejemplo también le faltaría un trozo ahí apoyado escondido claro no se vea y en la cara también ok bueno pues ahí madre mucho lo estoy subiendo este es el medio resultado no se ha terminado pero casi casi del cuadro está ya lo lo importante y bueno yo creo que es un cuadro totalmente distinto al al otro y que y que el lunes en nada en media horita haremos el envejecido para para que quede ya completo el vídeo y chiquis pues nada espero que que os haya gustado a ver que hora es las seis y media se nos ha ido hoy de día de tiempo pero por terminarlo ya sabía yo que era un poquillo más tarde pero tenía yo ganas ya de de acabarlo eh y y espero que os haya gustado que os pondré fotos publicaré fotos para que se vea ya el trabajo terminado aunque le falta bueno no creo que me dé tiempo ay tengo aquí la llavecita miraré como pongo el el pendiente que es esta llave igual le pongo unos a valor y eso o algo colgando y y os cuento el lunes os parece bueno chiquitinas pues aquí se termina la clase de hoy el directo que espero ahí os voy a enseñar lo que voy a pintar no no lo que voy a pintar ahora eh que tengo tengo que pintarlo yo ahora a ver si mirad me han encargado me voy a poner ahora mismo tres nombres para las puertas de los dormitorios de tres hermanitos la niña se llama Sara el niño se llama un niño porque son tres son dos niños y una niña se llama Mateo y el otro niño se llama Adrián si un poco de envejecido a ver chicas que os leo buena idea resalta más si 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 claramente hay que envejecer los laterales porque porque lo pide vamos o sea claramente lo que pasa es que que ya hoy está todo demasiado tierno y no lo y no lo voy a hacer tiene que secar bien hola Marga Suárez reina muchas gracias Pamela Liliana Clary Lupe Rosy muchas gracias bueno pues encarna gracias mirad el tercer nombre es Adrián Sara y Mateo Mateo Sara y Adrián bueno si os lo enseño al revés lo veis mejor Adrián Mateo y Sara y el sábado estuve pintándole a Sara chachán dos unicornios les cambio que son distintos mira hacia el cookies le estoy pintando dos unicornios para acompañar el nombre Sara lleva al lado de la puerta cuando lo coloque en la puerta va a llevar dos dos unicornios aquí que le gustan mucho y Adrián y Mateo van a llevar un cohete y dos estrellitas cada uno el cohete todavía no lo he pintado está en blanco y las estrellitas tampoco entonces van a llevar Adrián un cohete y dos estrellitas Mateo un cohete otro cohete y dos estrellitas y Sara va a llevar los dos unicornios bueno chiquitinas pues nada me voy a poner manos a la obra qué bonitos sí son muy bonitos hola Manoli buenas tardes reina pues que chiquis no me he preparado chiste hoy a ver si cojo porque después con las prisas el día a día el y mira que mi hermana me ha pasado chistes ojo ojo que podría que si lo recordas mi hermano me pasa chistes para que lo cuente pero es que después se me van de la olla el momento que les quiero contar se me olvidan pues bueno el lunes os cuento dos ¿os parece? uno al principio y otro al final prometido bueno mis reinas sed muy buenas pasaroslo muy bien este fin de semana lo que queda de semana yo este fin de semana ando decenas ahí con con mis cuñados que me vienen y mis cuñadísimos y vamos a pasarlo estupendamente un besito muy 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 grande y uy hola arancha buenas tardes ya me estoy despidiendo un besito muy fuerte y que ya nos vemos el lunes sed muy buenas que os quiero muchísimo ya sabéis y un besito muy grande chiquis que paséis muy buen fin de semana chicas y no hasta el lunes a las cuatro y media hasta luego os quiero chau 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 chau